Carta a mi yo del futuro Siempre que las cosas vayan mal, respira Sal a caminar Siente el aire en tu cara, el tacto de las flores, la luz, sonríe La oscuridad no dura eternamente Recuerda para que nos caemos Nunca creas cuando alguien te diga que no puedes conseguirlo Todo llega, a veces tarda más de lo esperado Pero ese no es motivo para rendirse Ten paciencia Hay cosas maravillosas en esta vida Personas increíbles que te quieren por como eres En las cosas malas Y en las cosas buenas A veces no hacemos cosas que queremos hacer Para que los demás no sepan que queremos hacerlas Recuerda esta frase Nunca dejes de hacer lo que te gusta Nunca dejes de ser tú misma Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar